¡Vamos! ¡Vamos a la Vía Verde! ¡Vía Verde ya! ¡Vía Verde! ¡Más Vía Verde! ¡Vía Verde ya, hijo! ¡Vamos a las Vías Verdes, buena! ¡Vamos a las Vías Verdes! ¡Vía Verde! ¡Vía Verde ya! ¡Vamos a las Vías Verdes! ¡Vía Verde de Anarcolla ya! ¡Vamos a las Vías Verdes! ¡Vía Verde, niño! ¡Vía Verde! ¡Más Vías Verde! ¡Más Vías Verde! ¡Más Vías Verde! ¡Más! ¡Más Vías Verde! ¡Más Vías Verde! ¡Más Vías Verde! ¡Más Vías Verde! ¡Vamos, Vías Verde! ¡Más Vías Verde! ¡Más Vías Verde! ¡Más Vías Verde! ¡Más vía verde! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí, esa vía verde! ¡Más vía verde! ¡Más vía verde! ¡Vía verde ya! ¡Vía verde! ¡Vía verde! ¡Vía verde, señores! ¡Muy bonito! Hay un mirador, hicieron un mirador ¡Vamos, Fonsi, por ahí por la pizana! ¡Vía verde! ¿Tu último? Lo último ¡Más vía verde! ¡Vía verde ya! Bueno, y aquí un detalle importante para que veáis lo que la Junta de Andalucía fomenta, cuida y protege el ciclismo. La vía férrea continúa hacia aquí a la izquierda pero se la ha cargado, lo ha arado y entonces nos obliga a coger por la carretera. ¡Vamos, vamos! Así que este es el ejemplo de preocupación de la Junta Andalucía para los ciclistas. ¡Por favor! ¡Ven uno en uno! ¡Más vía verde! Un peligroso este puente. El viaducto de los Frijlies. ¡Den uno en uno! ¡Más vía verde! ¡De uno en uno! mirando para delante por favor. ¡Mirando para delante por favor! ¡Vía verde! mirando al frente de fali en fila india por favor en fila india que es muy peligroso sí claro cuidado por favor de uno en uno no mira parante por favor mira parante no mire por los lados mira parante por favor mira parante por el centro por el centro que esto tiene altura es vía verde ya señores vía verde vía verde ya qué maravilla de paisaje señores qué maravilla de paisaje qué maravilla de paisaje os gusta el sitio con agua es una pasada los frailes viaductos de los frailes más vía verde ya y con barandilla para los lados si 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 fuera palice sí que había barandilla ya palice y barandilla y barandillo qué te parece la conocía de foto no no en foto y en vídeo te lloro qué te parece el color del agua que tiene una maravilla de lo que tenemos aquí en el narco ya le tienes que decir como dice cupe fotos redes sociales facebook todas esas cositas y yo cuántos años tendremos que venir aquí reivindicando esto ya estamos cansados no estamos hemos venido ya muchos años y las que nos quedan los que nos quedan no bueno pues lo que tenemos que hacer es seguir enseñando esto y crear crear opinión señores donde estamos y que queréis muy bien perfecto javier a tu espalda la corta de los frailes por aquí pasa el ferrocarril de asnalcoya 42 años abandonados el récord no el récord está en el de cala no 62 años el vuestro 30 este 42 ya es hora de que esto le metan mano porque tenemos un paisaje espectacular espectacular y estoy digno que lo vean todos los andaluces españoles porque esto merece la pena igual que la del río tinto de que esto se le dé ya ya curso pero ya así dejan por lo menos esto sin candado no nos obliga aquí al paso un paso de bici un paso de bici que tampoco cuesta tanto un paso de bicicleta bueno perfecto para la palabra para allá 50 entre 31 31 más 20 que se han ido perfecto permiso claro jugó a salió el lorenzo señores había verde vía verde que a ver de fali y a verde y yo espacio protegido pero para nosotros protegidos para que nos dejemos ahí las piernas vía verde espacio protegido y a ver si el espacio porque ya dice vía verde era el último sim